El chimpancé demostró una inteligencia sorprendente, señaló la mochila de una mujer que visitaba un zoológico, y ella descubrió que quería ver lo que había adentro. Al darse cuenta que había comida, el mono la llevó a una esquina específica, y le indicó que se la pasara por la reja. Cuando no funcionó, no se rindió, y diseñó una estrategia con un palo. Escaló la reja y metió el palo en la ranura para intentar llegar al otro lado. ¿Tú qué opinas de la astucia de este chimpancé?